Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Teresa de Francia. Ella fue una de las hijas que tuvo Luis XIV de Francia con su esposa, la reina María Teresa, siendo una niña muy querida por sus padres, además de que sería vista como una de las posibles esperanzas de la dinastía austria y de la corona española. Esta biografía es realizada por petición de Paola Humada. María Teresa de Borbón nació el 2 de enero de 1667 en el castillo de Saint-Germain-en-Laye, en Francia. Fue hija de rey Luis XIV de Francia y de la primera esposa de éste, la reina María Teresa de Austria. El matrimonio tuvo seis hijos en común, siendo María Teresa la cuarta y sus vástagos. A las pocas semanas de nacer, la niña recibió el título de Madame Royal, debido a que sus hermanas mayores, Ana Isabel y María Ana, murieron al poco de nacer. La niña también tuvo varios hermanos varones, pero tan solo su hermano mayor, el gran Delfín Luis, conseguiría vivir más que el resto de sus hermanos, siendo el único de los hijos de dichos monarcas que logró llegar a edad adulta. Como María Teresa no murió al poco de nacer como sus hermanas mayores, su padre, el rey Luis XIV, decidió celebrar su bautizo en el Palacio del Louvre, sin una ceremonia muy especial, debido a que la familia real francesa se tenía por costumbre realizar primero un bautizo muy sencillo al nacer los príncipes, y cuando éstos tenían entre 5 y 7 años de edad, se celebraba su bautizo oficial. Pero a diferencia de otros miembros de la familia real francesa, la niña tan solo tenía un año de edad cuando se cebró aquella gran ceremonia, siendo su padrino el príncipe Enrique III de Bourbon-Condé, mientras que su madrina fue la duquesa Margarita de Lorena, la viuda del duque Gaston d'Orléans. María Teresa pronto sería conocida dentro de la corte francesa como la pequeña Madame, siendo así nombrada para ser diferenciada de sus tías paternas, las duquesas Enriqueta Ana de Inglaterra e Isabel Carlota del Palatinado, ya que ambas fueron conocidas dentro de la corte francesa como Madame. La niña sería puesta bajo el cuidado de distintas niñeras y de la institutriz real Luisa de Pri, que era marquesa de Tussí y duquesa de Cardona, siendo ésta la encargada de supervisar la crianza y la educación a la princesa. Se sabe que Luis XIV se mostraría muy cariñoso con María Teresa y sería su hija preferida, sintiendo verdadera adoración por esta niña que se convertiría en su gran debilidad. Incluso cuando su padre tenía que ausentarse por los asuntos de la corona, Luis XIV hacía llegar numerosas cartas a su adorada hija, donde se mostraba como un padre muy cariñoso. También intercambió correspondencia con la institutriz a la niña, preocupándose por su crianza y por su estado de salud. La princesa también sería muy querida por su madre, la reina María Teresa. Esta incluso llegó a tener la esperanza de que la niña se sentase en algún momento en el trono español al ser vista como una posible heredera del trono, mientras su enfermizo tío, el rey Carlos II de España, no tuviese hijos. Siendo vista la princesa como una posible esperanza para dar continuidad a la dinastía austria, al menos como consorte, ya que su madre tuvo que renunciar a sus derechos sucesorios antes de casarse con el rey Luis XIV, ante el miedo de que el monarca francés o sus descendientes se acabasen apoderando del trono español. Para desgracia de muchos, especialmente de sus padres, María Teresa acabó enfermando de una tuberculosis que mermaría rápidamente su salud, y pese a todas las atenciones médicas que recibió por parte de los médicos reales, en la madrugada del 1 de marzo de 1672 se les informaron a los monarcas de que la pequeña madame se encontraba ya en las últimas. La reina María Teresa deseó acompañar a su hija en aquellos momentos finales de su vida y la tomaría entre sus brazos, notando que la princesa estaba completamente empapada de sudor y que tenía la fiebre muy alta. Según recogió el propio Luis XIV en sus escritos, la niña daría su último aliento cuando pronunció estas palabras, «¡Mamá, ya no puede!» Falleciendo así, Gotan sólo tenía cinco años de edad, en el castillo de Saint-Germain-en-Laye. Su muerte sería muy dolorosa para sus familiares, y sus padres se mostrarían realmente desconsolados. La muerte de la niña sería muy sentida por toda la corte, debido a que María Teresa era una princesa que prometía bastante. Ella era vista como una niña vivaz, inteligente, avispada y fuerte, llegando a gozar de una mejor salud que muchos de sus familiares. Normalmente, en la corte francesa no se guardaba luto por la muerte de los príncipes cuando éstos fallecían a una corta edad, debido a que la mortalidad infantil era muy elevada por aquel entonces. Pero Luis XIV ordenó que se guardase luto por su querida hija. El corazón de la pequeña madame se encuentra en la iglesia de Notre-Dame de Valdegras, mientras que sus restos mortales descansan en la basílica de Saint-Denis, en París, en Francia. No hay mucho más que decir sobre la pequeña María Teresa. Ella fue una niña muy querida por sus padres, y muchos la verían como la posible esperanza de la crona española. Si sus tíos maternos, el rey Carlos II de España, y la emperatriz Margarita Teresa de Austria, no tenían descendencia. Algo que hubiese sido un tanto complicado al haber renunciado su madre a sus derechos sucesorios sobre el trono español. Pero la princesa sí sería vista por muchos como una posible consorte que podría dar continuidad a la dinastía austria, ya que a diferencia de otros parientes suyos, ella parecía más sana y no tan afectada por la endogamia. Por desgracia, María Teresa falleció una edad demasiado temprana a causa de la tuberculosis, perdió en asesina las esperanzas de la casa austria y del trono español. Su muerte causó una profunda pena a sus padres, aunque su padre acabará encontrando consuelo en otros hijos suyos, como es el caso de María Ana de Borbón, una de las hijas ilegítimas que tuvo el monarca francés, y quien se acabaría convirtiendo en su nueva hija favorita. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Teresa de Francia. Espero que os haya gustado esta historia, y espero a que a Paola Ahumada también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que voy realizando, y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido esta historia, y si conocéis a otros personajes que fueron conserrados como la esperanza de la corona española cuando estaba llegando a su fin la dinastía austria. También quisiera agradecer a Alejandro Urini su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!